En el transcurso de mis sanaciones, empecé a observar que las personas que estaban muy tristes, deprimidas, con el sistema inmunitario muy bajo, tenían entidades, entidades incorporadas, bien sea desencarnados, que son las almitas que salieron de las personas que han fallecido y murieron o no saben que están fallecidos, almas perdidas, almas en pena, y absorben la energía de las personas, bien sea uno los puede atraer de la calle o abrir portales en las casas con ciertos objetos, por ejemplo, las imágenes y la geometría, hay que tener cuidado cuando uno lo utiliza, no tener miedo, por supuesto, pero utilizar esas imágenes de caravelas con puñales con sangre, ese tipo de cosas que representan la muerte, pueden abrir portales tecnológicos o portales astrales y por ahí pueden entrar a tu casa las entidades, bien sea los desencarnados o las entidades espirituales negativas, que son desencarnados negativizados, por ejemplo, si murió una persona alcohólica, con mucha pena, con mucho dolor, esos los pueden ir preparando para que sean obsesores de las personas, obsesan a una persona y le absorben la energía positiva y le incorporan larvas, parásitos o implantes, yo hago esa terapia, bien sea con el péndulo o con las oraciones del arcángel Miguel y el arcángel metatrón y la esfera crística, se hacen unas oraciones, se desprenden ese desencarnado, se abren los portales de luz porque no hay que dejarlos desamparados, se solicitan los emisarios que vengan a escoltar esas almitas hacia las puertas de la luz, se mandan a los jardines del cielo que descansen en paz, y ellos porque alguna vez como están perdidos no saben cómo abrir las puertas de la luz, y si uno los deja aquí, pues se van negativizando, se van y contaminan el ambiente de la tercera dimensión, y las entidades, que son las entidades negativas, se pueden liberar con la espada del arcángel Miguel, uno consigue, busca la asistencia de ellos, él corta los pactos, los convenios, los votos que hemos podido tener en otras vidas, porque algunas veces los muchachos jugando hacen un pacto y un convenio, no saben que están haciendo un pacto con una entidad, e inclusive las personas después de fallecidas, ese convenio queda activo, y vuelve a nacer, se le toca encarnar de nuevo, y en un momento que tengo una emoción fuerte, negativa, de odio, de rabia, se activa el pacto y la entidad se le pega de nuevo, entonces el arcángel Miguel libera y corta esos pactos, esas cadenas, esos enganches, se disuelven y se instala el único voto de amar a Dios por sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo, y la persona se dice, que me hiciste que ahora estoy feliz, ya no siento esa pena, que cansancio, entonces, y la entidad se tiene que liberar, ve, se la entrega uno al arcángel Miguel, porque nosotros los humanos no tenemos derecho de juzgarlo, lo juzgan ellos, y si los tienen que devolver al inframundo, o los tienen que desintegrar, porque cuando no quieren nada, el arcángel Metatron los desintegra, o Lord Shiva los lleva al valle de la recuperación, para que ellos vayan evolucionando también, porque tienen derecho las entidades igual, a ayudar a otras entidades negativas a salir de allí, y puedan evolucionar, y algún momento, en otra etapa de la tierra, ellos encarnarán otra vez, y tendrán una oportunidad de recuperarse, entonces, esas liberaciones las he hecho en las casas, en las personas, y en las mascotas, las mascotas también, porque las mascotas como son protectoras de los amos, algunas veces absorben las energías negativas, las larvas y los parásitos, y yo tengo que limpiar las mascotas también, con códigos solares también. ¿Usted lo hace a distancia? Sí, claro mi amor. Ay, qué interesante. A distancia puedo limpiar las casas con el plano de la casa, la dirección exacta, y ahora cuando las personas no pueden dibujar los planos, me dejaron que con una fotografía de la puerta, de la puerta, bien sea del apartamento, o de la casa, y la dirección, el nombre, yo consulto cuántos portales hay, primero si hay portales, cuántas entidades, si hay almas perdidas, almas entenas, si son excesores, invasores, o otro tipo de entidades extraterrestres, también algunas veces negativos están, también se liberan, y hago las oraciones y se limpia la casa, y cuando voy presencial, después que la limpio, hago un saumerio, que es con incienso de resina, mirra y estoraque, y toco las campanitas. Y dice a la gente, ¿qué hiciste? La energía se siente diferente, porque el incienso limpia restos de larva, eleva la frecuencia de vibración del ambiente de la casa, y hago una cúpula de protección para que no entren de nuevo. Entonces, es un trabajo que la gente no le gusta hacer, pero yo tengo esta misión, es como una misión, y a mí me encanta ayudar, y hay que tener mucha fe, convicción, y mucha fuerza de espíritu, y un poder que le da la arcángel Miguel a la persona en el cuerpo físico. Y con los códigos solares, cuando se hacen los códigos solares, se regenera el cuerpo físico de la persona, porque muchas personas que están con esas larvas y esas entidades, quedan débiles, y su malla electromagnética la rompen, y esas entidades rompen el aura, entonces con los códigos solares y los códigos lunares se reestructura la malla electromagnética y el aura de las personas. No sé si usted, mañana el maestro Sananda Kumara va a hacer una demostración, pero es como un tipo de reiki. Entonces, es muy potente y poderosa hacer también esta sanación, que yo también la hago, ¿no? También la hago. Bueno, estoy aquí para ayudar. Muchas gracias. Con todo el amor del mundo y el cariño del mundo. Muchas gracias. Adiós.